Y teniendo en cuenta que en el año 2012, cuando recién habían comenzado a transitar y a dar los primeros pasos la gestión del doctor Jorge Yamul del Partido Justicialista que hoy por hoy va por la reelección, recibimos la visita del gobernador doctor José Manuel de la Sota para el centenario de Hernando, allí en el año 2012. En esa oportunidad, el contexto de celebración y también por el Día de la Patria donde Hernando se convirtió prácticamente en la capital de la provincia por dos días y que fuimos anfitriones y que todas las miradas estuvieron puestas en la capital nacional de Imaní, el gobernador José Manuel de la Sota trajo como regalo la realización de una obra, la famosa obra de subnivel, que es la que une a Barrio Belgrano con el resto de la ciudad. Ya se va terminando la gestión del doctor Jorge Yamul y por diferentes procesos que tiene que ir pasando la misma, no se ha concretado. Con lo cual, según han sido las declaraciones del Intendente, se ha avanzado en aproximadamente el 50%. Nos ha comunicado y ya se ha dado a conocer, es de público conocimiento, que se ha realizado la primera parte de la obra, que la segunda parte está realizada en el 50% y bueno, queda toda otra etapa para poder concluirla finalmente. Así que, además está decir que en el caso de ser electo el Intendente ha dicho que va a continuar con la realización de esta obra, pero también preguntamos a los otros candidatos para ver cuál es la opinión que tienen en relación a esta obra tan importante que tenemos en la ciudad y tan esperada, fundamentalmente por los vecinos de Barrio Belgrano, que por ahí se sentían un poco como separados, excluidos del resto de Hernando y que se habían mostrado tan pero tan contentos cuando se había hablado de la misma. Hoy no se ha terminado, sé que va a haber que seguir trabajando para que esto se pueda concluir. Pero, ¿qué dice cada uno de los candidatos al respecto? Vamos a escucharlos. Tenemos todas las administraciones, de esa la vivimos en vivo y en directo, porque el señor gobernador estaba alojado en el hotel, cuando volvió dice, acabo de dejarle un cheque a su intendente, a vuestro intendente, porque vamos a hacer el subnivelo, una obra que blam, blam, blum, y bueno, y pasa el tiempo y, no sé, dice que está subterráneo, yo no le he visto muy mucho, qué sé, a lo mejor estoy equivocado, pero creo que elegimos, hoy lo dije en la escuela, porque los chicos me lo preguntaron, creo que elegimos el peor lugar para hacer el paso al barrio Vallegrano. Buscamos por abajo cuando tendríamos que haber buscado por arriba, porque crucen el río Paraná, vayan a ver el puente Rosario de Victoria, y crucen el Paraná con un puente y nosotros para cruzar 100 metros quisimos hacer un subnivelo. Va a ver que tenía bombas permanentes sacando agua, porque si los vecinos tienen el agua a un metro, imagínate cuando descargan ahí a 4 o 5 metros, eso va a ser agua en permanente trabajo, yo creo que, no sé, o lo, no sé, si tendrán que reverlo, o seguir como está, pero darle marcha, eso es un elefante blanco, siempre queda un elefante blanco por ahí dando vuelta. Bueno, con respecto a la obra de subnivel, digamos, es una obra que viene con fondos específicos para realizarla, por lo tanto, irá avanzando en base a que lleguen los fondos de la provincia. Hoy no podemos comprometer fondos de la municipalidad para avanzar en esa obra, porque, como hablábamos antes, los ingresos y egresos de la municipalidad son muy páricos, por lo tanto, no podemos destinar fondos para esa obra. Importantísimo la obra de subnivel, nos jerarquiza el horrio Belgrano, la conexión con el resto de nuestra ciudad, concretamente son prácticamente dos cuadros, este se accede directamente, potenciaría muchísimo y hay que culminarla, no solamente eso, después va a haber que jerarquizar todo lo que es el cuadro de la estación, que quedó todo tan feo, y debe ser ese un espacio también utilizable para algunas áreas que funcionan y que dependen de la municipalidad que puedan estar instalándose allí. Nada que decir, hay que potenciar y rogar que le podamos terminar prontemente, y la verdad que no es una muy linda obra, y hay que culminarla, y nosotros estamos planteando también otras obras más importantes que van a ser anexas a ese espacio, y lo vamos a enaltecer porque es prácticamente continuar con la avenida San Martín hacia uno de los barrios más queridos de la ciudad, que es el barrio Belgrano. La obra de subnivel está en un 50% de avance aproximadamente, se ha hecho la primera etapa, que consistía en la construcción de todos los pilotes, que lógicamente están todos subterráneos, eso no se aprecia, se ha construido de la segunda etapa un porcentaje, estamos hablando aproximadamente de un 50%, hemos terminado con el puente ferroviario número uno, hemos puesto las bases para lo que va a ser el puente carretero, se está terminando de realizar algunas adendas al contrato que tenemos firmado con la provincia para continuar la obra, debido a que hay, por la suba que tuvimos en las napas, hay tareas que se pensaban hacer en una tercera etapa, que se tienen que cargar en esta segunda etapa, y va a quedar la construcción de todo lo que es el puente ferroviario, número 2 y 3, 4 y 5, y todo lo que hace ya el paso subnivel propiamente dicho, para lo que será una segunda y tercera etapa. Así que en esa situación está, es una obra que financia el 100% el gobierno de la provincia de Córdoba, y que todo el dinero que llega depositado a las cuentas de la municipalidad se transfieran a la empresa de acuerdo al contrato que hemos firmado con la empresa y al convenio que tenemos firmado entre la municipalidad y la provincia de Córdoba.